Hola, ¿qué tal? Soy Sandrita Rosa y hoy vengo con un videíto más, pero hoy es más bonito, más importante, porque se trata de una historia que pasó hace muchos años y es una historia muy bonita. A pesar que no es tiempo todavía de leerla, pero es momento de mirarla. No, de escucharla. La verdad es que no muchas veces leo esto, pero hoy lo estoy haciendo porque me nació en mi corazoncito. Leerla y que todo el mundo la vea, porque es muy bonita esta historia. Y en estos momentos lo voy a leer y lo voy a contar. Es lo más bonito que he leído y he visto en mi vida, así que hay que comenzar. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque es palabra de Dios viva. Así que vamos a comenzar. Y se trata de Jesús. Jesús, cuando lo visitaron los Reyes Magos. Cuando lo visitaron los Reyes Magos y llegaron a darle incienso y mirra y otros regalitos que no sé cuáles serían, pero son algunos de los que puedo mencionar. Y estoy segura que el Rey Herodes estaba también muy interesado en esa historia, pero no por el bien, sino que porque era muy malo. Y se pueden dar cuenta aquí cuando Cristo manipuló en algún momento a los Reyes Magos para que ellos regresaran y le dijeran dónde está el Cristo que nació, para que le dijeran dónde estaba ubicado y ir por ese bebito tan hermoso que acababa de nacer. Pero los magos fueron guiados por Dios para que no regresara donde ese hombre tan malillo que estaba ahí pidiendo que regresaran donde estaba él. Así que ellos se fueron por otro lado y ese Herodes se quedó pensando. ¿Por qué nunca regresaron a estos Reyes Magos? Y todavía le dije que cuando lo averiguaran vinieran, pero tampoco quisieron ir a decirle. ¿Y por qué le iban a decir cuando él quería hacerle daño a Jesús? Inteligentes. Pero ese malillo no le hizo daño a Jesús. Así que vamos a leer esa parte para que mucha gente lo escuche y piense y analice y le guste como a mí, porque a mí me encantó. Está en San Mateo 2. En San Mateo 2, ahí comienza y termina en el 12, porque después comienza lo malo que hicieron y eso sigue en el 13. Y eso no me gusta. Y no me gustaría leerlo porque para muchas personas esto es muy frágil. Así que lo vamos a leer solo la parte de Jesús. Así que vamos a comenzar. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente, escuchen bien, vinieron del oriente, magos a Jerusalén. Ahora seguimos con el 2. Ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y Jerusalén junto con él, porque él es un pensamiento, él era el único, o sea, él era el único que existía y no podía existir. Otro más que él, pero más no sabía que venía el rey que iba a salvarnos a todos nosotros. Así que seguimos con esto. Y dice, Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y preguntando a todos los principales sacerdotes y escribas, les preguntó dónde ha de nacer el Cristo. Imagínense qué quería hacer, preguntar, saber, pero sigue en el siguiente. Dice, Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Cierto, hace muchos años, antes ya habían profetizado que había de venir el rey. De los judíos. Y sigue. Tú Belén de la tierra de Judá, no eres pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador, un guiador, o sea, el que guía, guía al pueblo. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, él quería saber cuándo fue que apareció la estrella, porque muy adentro quizás pensaba que de verdad los sacerdotes no iban a regresar a decirle. O sea, no quiero decir los magos. Los magos no le iban a llegar a decir, mira, está en tal parte Jesús. Así que es más inteligente quizás averiguarlo. Así que los envió. Entonces dice, en el siguiente dice, y enviándolos a Belén, entonces dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le habéis, hacedmelo saber, para que yo, y cuando habéis, hacedmelo saber porque yo también vaya a adorarle, vaya y le adore. O sea, él ya le iba a ir a adorar. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, he aquí la estrella que habían visto en el oriente.